Desde 2007, Claudia Villaseñor, médico de profesión, encontró su pasión en la creación de un gel para el cabello basado en las necesidades que pudieran cubrir ficación, pero sin dañar el cabello. En el caso del gel de aloe vera, el gel VT, bueno, es un gel natural, está hecho a base de aloe vera o sábila y cada vez que nos peinamos, no solamente estamos peinándonos, sino que estamos aportando los beneficios del aloe al cabello, fortalecimiento, flexibilidad, además de todo esto, el gel en nuestros productos, no utilizamos alcohol. VT, aloe y naivet, submarcas de C-Seal, han tenido buena aceptación en el mercado local y aunque existen personas que aún desconfíen en la calidad de lo hecho en nuestra entidad, Claudia cree en las capacidades de los y las nallaritas. Hay clientes que nos han comentado, es que la verdad yo no creía que este producto se hiciera aquí, hay clientes que nos decían seguramente que ustedes nada más se rellenan el envase y todo eso, también aquí somos capaces de competir contra cualquier parte del Estado y del mundo, o sea, eso no nos, este, las limitaciones están en la mente, ¿no? La emprendedora Claudia Villaseñor considera que el éxito de una mujer que emprende un negocio es la confianza en sí misma y la práctica en el ensayo y error, para así lograr como resultado un producto competitivo y de calidad. Mirel Villegas, Meganoticias.